Música Lo viví con mucho dolor y lo sigo viviendo, ¿verdad? Porque veo la tristeza de mis hijos, el dolor de mis hijos y a través de ellos sigue el sufrimiento. Los empresarios y las minas no quisieron sacarlos más bien y todavía siguen enterrados y uno también sufriendo todavía. Yo me acuerdo muy seguido de él. Sí, me acuerdo mucho de él. En las noches rezo y todo y le pido por él. Por sus hijos, que pues también le hacen falta. Música Es para nosotros una puerta que se nos abre nuevamente. Es revivir la esperanza que ya se estaba perdiendo también. Y es una nueva posibilidad para poder seguir luchando, de seguir exigiendo el rescate para nuestros familiares. Por fin van a recibir justicia, por fin van a tener la oportunidad de entrar a rescatar los cuerpos de sus familiares. Sino que esto siento que también representa una luz para todos aquellos casos que han quedado impunes, para todos aquellos casos que han tenido una respuesta por parte de las autoridades. El caso de la Comisión Interamericana para mí, especialmente para mí, pues ha sido un gusto, un gozo, el que nos hayan aceptado esto que nosotros hemos pedido y hemos querido siempre, el rescate de todos los mineros. Música 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 Música